Hola, hoy te traigo un ojo, adquiere esta fragancia. ALF XS Cologne número 27 es un perfume que se asimila a lo que es un Creed Aventus Cologne, que por mucho tiempo se ha posicionado bastante bien en la primogénita, la versión original, y lograron hacer una versión Cologne que es mucho más fresca, mucho más intensa, y con ciertos toques de cítricos muy a profundidad, con unos leves toques de jengibre. ALF XS Cologne número 27 es una opción muy viable, con una brecha de precio bastante fuerte, pues tenemos la Cologne Ventus, $400, por una versión de $40, por 30 mililitros, un extracto de perfume que no va nada mal. En cuanto a consideración de cómo valer esta fragancia, hagan de cuenta de tener mucha mandarina, con un jengibre de fondo que le da una tonalidad bastante exquisita, porque siempre el jengibre pues tiende a ser de esas notas que se predomina en una fragancia bastante intenso. Pero luego viene una pimienta y un vetiver, pero el vetiver no es nada sucio, es un vetiver bastante sutil, bastante equilibrado, y que va emanando su aroma muy, muy equilibradamente, para luego agarrar un poco de almiscle de fondo que le da la longevidad, y un estírax, que no mucho se conoce esa nota en la perfumería, pero le da unas tonalidades como auras, no siempre, porque no está muy presente en todo el perfume, pero tiende a dar raditos donde se siente un leve toque dulce, suave, y suave y regresa. Entonces el perfume es muy, pero muy manejable para cualquier edad, porque aunque tenga las notas maduras, siempre se va a tener mucha síntesis en que el perfume es muy versátil y especial para cualquier edad. ¿Cuánto va a rendir? A mí esta fragancia de Out, específicamente, me va a durar 8 horas en la piel con una estela moderada, y Creed Aventus Cologne me va a durar el mismo tiempo. Eso sí, en la ropa tiende a durar más. Hoy la llevo puesta, así que vamos a darnos un par de atomizaciones más, porque a mí me gusta oler bastante bien. Para recomendación de este perfume, lo pueden utilizar desde 18 años en adelante, y mejor si es en ambientes cálidos de verano o día tras día, o incluso para ir a trabajar esta presentación, porque Creed Aventus Cologne para ir a trabajar sería muy caro. Tome en consideración muy buena fragancia. Out, Excess Cologne, número 27. Amigos, cualquier consulta de esta fragancia de la casa de Out, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente la responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.